Y voy a hablar con Pina Armentano, que hablar con Pina es hablar con la dama del Real Estate. No sé si ella está en Miami o está en Buenos Aires, pero vamos a conversar con Pina, que está en línea. Hola Pina, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, qué gusto escucharte. ¿Me escuchás bien? Perfecto, perfecto. ¿Dónde andás? Vos que siempre estás en el lugar indicado. Estoy en Miami, muy feliz de recibir una llamada tuya con tanto movimiento que está pasando en Miami. Y aparte ya tuvimos una vez una entrevista maravillosa hace varios años. Hicimos una nota acá en el Hilton cuando viniste a una exposición de Real Estate. Exactamente, fue un gusto haberte conocido y sos un gran referente en todo lo que tiene que ver con las grandes noticias que son muchísimos años que estás y es muy valorable todo tu trabajo. Te felicito. Qué hermosa. Bueno, hablemos un poquito de vos en el sentido, estás en Miami, sos Argentina, vas y venís. Estás en un lugar que ahora a partir de Messi, ya lo fue hace años, pero a partir de Messi es un boom tremendo, que ya me contarás. Pero bueno, contame un poquito de tu vida, cómo empezaste con el tema del Real Estate y cómo estás, cómo de Buenos Aires te instalaste después en Miami. Bueno, mi historia es una historia de inmigrantes, de padres italianos, en donde para nosotros los italianos me considero también italiana, como mi sangre es italiana, ¿no es cierto? Entonces, la cultura del ladrillo es algo que viene mucho en la idiosincrasia italiana de personas que han sufrido guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento mi madre empezó a comprar propiedades aquí en Argentina, donde las arreglaba, las remodelaba, y me llevaba a mí de pequeña a ver todo este trabajo, y así me fui enamorando del Real Estate. En un momento, luego yo me fui a estudiar a Estados Unidos, en una universidad americana en Los Ángeles, en Loyola American University, y estudié en Roma. Y ahí, en el año 1993, sentí que Miami iba a ser la capital de las Américas. Y me acerqué a los desarrolladores, y muy atinadamente les dije, yo soy la persona que ustedes necesitan para que yo las represente a ustedes en Latinoamérica. Y bueno, y ellos, en 1993 todavía Miami no era lo que soy, por supuesto, confiaron en mí, y comencé a representarlos, y fui la primera mujer que traje las propiedades de Miami en Argentina. Y luego, en el año 2001, creé mi show de Real Estate para la cadena de e-entertainment, Televisión Latinoamérica, en donde puse todos mis conocimientos de Real Estate y de entretenimiento, y diría que fui la primera influencer del Real Estate, todavía no existía en las redes sociales. Y así empezó mi amor, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Estamos en 2023, de 1993 a 2023 son muchísimos años, y bueno, he tenido la suerte, y tengo la suerte de tener los más grandes, gente referente del mundo del Real Estate, y de muchas personas del mundo del reguetón, que asesor, en los cuales asesoraba Maluma, y a otros, para instalarse en Miami. Ah, pará, me dijeron que Maluma vive en un edificio en el Porsche, vive, ¿no? Maluma. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ahora me contarás de eso, pero lo que me llama la atención, interesante la historia que me contás, Pina, lo que me llama la atención es que mucho argentino exitoso en el mundo del Real Estate ahí, ¿no? Está Fortuna, creo que es argentino, estás vos, está Pérez, ¿no? Que también es argentino-venezolano, o sea, mucha gente que nació en Argentina, que tiene vínculo con la Argentina, que se dedicó a eso ahí, ¿no? Y vos me dirás, Macu, y hay varios más que yo no sé, que capaz que yo no conozco. Totalmente, mirá, como vos decís, está Jorge Pérez, que es un argentino de padres cubanos criado en Colombia, después también tenemos a Edgardo de Fortuna, que es un desarrollo argentino, Sergio Groscoff, que es el representante de los grupos Yató, Melo, que es otro gran representante, es argentino, que también, César Pérez, que hizo el Teatro Colón de Miami, lo hizo él, es el arquitecto más famoso del mundo, el que hizo Las Petronas. Tucumano, fallecido César Pérez, ¿no? Fallecido, tucumano, un genio total. Sí, fallecido, tucumano, un genio total. Y así podría seguir diciéndote muchísimos referentes, cada uno en sus áreas, que somos argentinos, y yo soy muy orgullosa de ser argentina, de origen italiano, y me encanta estar, poder aportar mi talento a Miami y a los Estados Unidos. Y ahora que vino Messi ya es como, wow, Argentina está de moda total. Ahí había una especulación con Messi, ¿no? Porque vos dijiste recién que me confirmaste que Maluma vive en el edificio Porsche, y creo que tiene ahí, Leo Messi tiene un departamento también, un piso, pero bueno, creo que no vive ahí porque entrena en Fort Lauderdale. Pero háblame un poquito de esos grandes edificios, háblame de Maluma en Porsche, háblame un poco de ese mundo en el cual nosotros tenemos nada de acceso. Mira, realmente Miami ahora, Jeff Bezos, se acaba de instalar en Star Island, compró su casa, el dueño de Amazon, compró su casa en Star Island, y así te podría decir... Perdóname, describime Star Island, porque sé que, digamos, que está unida por un puente, que hay muchos terrenos de poca gente, una cosa así. Sí, bueno, Star Island está en lo que es el puente 5, donde va South Beach, a la derecha, mirando hacia el mar, está Fisher Island, donde está el puerto de Miami, y donde están todos los barcos gigantescos. A la izquierda está Star Island y Viscos Island, en donde ahí vivía Julio Iglesias, vivía Hugo de Wall Street, vive ahora Jeff Bezos, y muchísimas otras personas que son ya como billonarios del mundo entero. O sea, para, Pina, de ahí, cruzando el puente, estás en la punta de South Beach, una cosa así. Exacto, a la derecha está Fisher Island, que es, en un momento Susana Jiménez tenía su casa ahí en Fisher Island, que es la que se va en barco hasta el apartamento, hasta la casa, hasta la isla de Fisher Island. Y después, cuando terminás de cruzar, en la 5, entras a lo que es la parte terrestre, que está a metros del mar, y ahí está South Beach, donde está la casa de Versace. Claro, claro, claro. Pero esta isla que nos estás hablando está del otro lado, entonces. Está del lado izquierdo antes de llegar a la parte terrestre. O sea, que el acceso es bastante dificultoso desde el lado de que es súper, 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 súper privado para poder acceder, llegar ahí. Entonces. O sea, que es como un lugar propio de ellos, es como un club, pero en realidad es un barrio. Es un barrio que es común, es un barrio, pero que es una isla en donde son mansiones que cuestan hasta, por ejemplo, también una mansión que está en ese lugar en donde vivía Al Capone. Al Capone, cuando vivió ahí en Miami, cuando tenía su casa, yo la fui a ver a la casa de Al Capone, porque una vez cuando el manager de David Beckham, que me pidió a mí que yo vaya a ver la casa de Al Capone. Yo no sabía que Al Capone había estado ahí y averigüé y fui a la casa donde había estado Al Capone. Son historias increíbles. No, increíbles historias. ¿Y qué tipo de casa tenía Al Capone? Al Capone tenía una casa que estaba sobre el agua en Star Island, pero tenía parte como un río, un pequeño puente dentro de su propia casa que tenía como un pequeño laguito. Entonces contaban que a él le encantaba fumar sus sabanos en ese puente. Entonces, verdaderamente las distintas opciones de Miami está creciendo y con esta llegada de Messi es una revolución, porque Messi elige irse a vivir a Miami, no porque va a un club que es el primero del mundo. O sea, está último en la tabla, todo, todo. Él elige a la ciudad. ¿Por qué elige a la ciudad ahí? Porque se habla español, porque siente que está más cerca de Argentina, de Latinoamérica, porque básicamente en Miami se habla el español es la primera lengua, la segunda es el inglés. Entonces uno se siente... Y Messi, que es una persona que cuando le hacen consultas y lo entrevistan en Estados Unidos, él contesta en español, aunque sean americanos los entrevistadores, muestra que él quiere sentirse cómodo en su lenguaje. Entonces, y en su idioma, y eso es maravilloso, y obvio, la oportunidad económica que él está teniendo es una oportunidad maravillosa, pero lo que está haciendo es que como él ser una figura mundial, mundial, luego de haber ganado el campeonato del mundo en diciembre, y como los americanos son, que ellos quieren ser números unos en todos, como sea, sí o sí. Y entonces, ¿cómo no iban a elegir traer a Messi? ¿Y cómo eligieron antes traer a David Beckham? Entonces, si ya trajeron a David Beckham, que es una figura inglesa del Manchester, un modelo de las más grandes marcas de ropa del mundo, era el segundo paso para superar ese boom de marketing, era traer a Messi. No solo por su talento, sino por lo que él significa. Sí, se les dio, se dio toda una situación que, bueno, fueron muy sorprendidos ellos, ya lo ha contado Beckham, estando en Japón se sorprendió mucho de que Messi hubiera dicho que iba ahí. ¿Quiénes son los más canosa? ¿Por qué tienen esa fortuna los dueños del club? Bueno, son unos grandes empresarios de muchísimos años en Miami, que, bueno, que han apostado al fútbol, como dicen los americanos, al soccer, que es algo que no es el deporte número uno de los Estados Unidos. Pero ahora, al traerlo a Messi, está llamando la atención de manera exponencial a toda esta gente joven, que por ir a ver, americana, no por ir a ver, de todas las nacionalidades, de todas las distintas etnias, y desde todas las comunidades afroamericanas, japonesas. Ahí el fútbol lo que está haciendo es que está uniendo todas las pasiones. Y eso, lo que pasaba en Argentina, ¿no? Y también yo estuve en el estadio, y están todas las barras bravas que se han armado para Messi, se come choripán, se comen las empanadas. No, 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 no te puedo explicar es todo un fútbol maravilloso. Bueno, los canales argentinos, caso Teis Sport y ESPN, es como que ya están en Miami instalados, hace desde que Messi dijo que iba, ya se instalaron allá, hay chicos que están viviendo allá, o sea, es como, no te diría que es una provincia argentina, pero está a punto de serlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, siempre han dicho que Miami es la parte sur más de los Estados Unidos o la parte más norte de Latinoamérica. Entonces, definitivamente, todo ese aguafer con nuestro folclore argentino, que las empanadas, que el chimichurri, que el choripán, el otro día yo estuve ahí y me comí un choripán antes de ir a... Yo decía, pero la delicia... No, por supuesto, por supuesto. Escuchame, Pina, nos quedan cuatro minutos y te quiero preguntar por vos. Contame de vos en qué andás, cómo hace la gente para comunicarse con vos, en qué negocios estás, con qué edificios, con qué casas, con qué barrios, dónde se te ve. Mira, yo estoy... La verdad que también ahora muchas personas que quieren instalarse en Miami, empresas, me están solicitando asesoramiento, dado mi expertise y tantos años de estar aquí para ayudarlos y poder hacer... Cometer los menos errores posibles y posible que no cometer errores. Porque como cuando vos vas a otro país tenés que tener un referente que te ayude y que te guíe para con las personas correctas. Porque si no... Si el pie no empieza con el pie derecho puede ser un problema, luego un problemón. Más en un país como Estados Unidos donde las leyes son hiper estrictas, todo de vez. No es, bueno, mañana te pago. No, no, no. Acá todo es impecable. Y otra cosa que estoy armando, que ya que quiero que me digas que yo estoy armando un study real estate... He armado un real estate study tour que lo voy a hacer del 21 al 27 de octubre en Miami donde quiero invitar a todos los que escuchan y que quieren venir. En vez de venir y descubrir Miami desde lo que ya conocen, el shopping, yo con mi socio vamos... Ya trajimos a más de 150 personas. Vamos a mostrarle lo mejor del real estate de Miami. Vamos a mostrarle los mejores desarrolladores, los mejores emprendimientos, todos los más importantes abogados. Que bueno, es una exposición que aglutina todo el tema del real estate ahí en Miami. Pero no es una exposición. Yo, nosotros tenemos un micro y lo llevamos en el mismo micro en una van y antes del hiperlujo. Es un tour. Es un circuito. Es un circuito. Ah, está bien. Es un circuito de una semana, cinco noches, empieza con un... con ir en un yacht y comiendo el Skyland de Miami, de Downtown, de Fisher Island y termina con un atardecer en la costa oeste de la Florida y después un entrenamiento académico y aparte un networking con empresarios, con ejecutivos del mundo del real estate, desarrolladores y los que participan generalmente son grandes ejecutivos pero que son muy importantes dentro de sus países pero no tienen el know-how de Miami. Por eso necesitan una persona que los pueda guiar y llevar y nosotros eso es lo que hacemos y la verdad que... Qué fantástico. Qué buena idea. Qué buena idea. Sí, es una idea fantástica y nos va bárbaro. La gente le encanta. Nosotros solamente podemos poner 30 personas porque la van es para 30. Ya tenemos lista de espera para hoy que hagamos dos van pero no queremos hacer porque nos gusta que sea bien reducido pero bueno elegimos bien a cada una de las personas que van a participar porque el networking aparte es muy valioso. Claro. Y sí, ni hablar. Conocer gente y tenerlos a todos en el mismo lugar es muy importante. Imagínate. Yo te doy mi WhatsApp más 1-305-965-9853 y mi Instagram pina.armentano es mi Instagram donde pueden verme y escríbanme un mensaje y les envío toda la información de este Real Estate Study Tour del 21 de octubre que me encantaría que vengas del 21 de octubre al 27 de octubre acá en Miami. Te espero. Sí, creo que las elecciones son el 22 de octubre acá en la Argentina así que si voy voy después pero me encantaría Pina te voy a escribir sería un placer verte ahí y ver todo ese negocio que ustedes arman que la tienen tan pero tan clara y lo conocen tanto. Totalmente me encantaría que vengas y definitivamente va a ser un gusto que estés compartiendo con todos nosotros y va a ser es un aprendizaje y un antes y un después y el conocimiento es poder y las personas que se entrenan hacen a la diferencia para la toma de las emociones cuando tenés conocimiento. Totalmente ahí haremos unos lindos vivos para nuestros Instagram o para nuestras redes que viste que son el gran auge del mundo las redes en el mundo son lo principal. Tenemos que hacer un vivo así que seguimos hablando de este tema me encanta. Dale, dale sí, sí te propongo un vivo dejame que me organice estoy un poquito vago con los vivos pero tengo vivos espectaculares que he hecho así que me voy a poner ya una fecha y te voy a estar escribiendo para ver si podemos hacer uno. Con mucho gusto me encanta bueno te agradezco esta oportunidad de hablar contigo y con toda tu audiencia que es maravillosa y los invito los espero del 21 al 27 del 23 al 27 de octubre en Miami en el Real State Study Tour donde vamos a ir también a ir a la cancha para ver a Messi todo vamos a usar así que va a ser algo justo. Buenísimo te mando un beso Pina muchas gracias muy amable muchas gracias a vos y gracias un gran cariño Pina Armentano es la reina del Real State es Argentina está en Miami Amin